Música Me acuerdo que estábamos en el entretiempo de un partido muy difícil jugando en Europa El entrenador francés gritaba sacado Pero yo no entendía nada Y en ese momento empecé a escuchar las palabras de mi viejo cuando me entrenaba de chico Muchachos escuchenme Hay que dejar todo hoy Por este grupo de amigos, por este club, por esta camiseta Vamos todavía, vamos Si en algún momento me quedo sin fuerzas voy a volver a escuchar estas palabras ¡Dice Eba Juan! ¡Dice Eba Juan!